Comenzamos con una noticia de última hora. El secretario de Estado, Antony Blinken, confirmó que el presidente Biden viajará este miércoles a Tel Aviv para definir una estrategia que facilite la llegada de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza y luego visitará Jordania. Por su parte, jamás advirtió que podría liberar a los rehenes extranjeros si se dan las condiciones en el terreno, mientras asegura que luchará por recuperar a 6.000 presos palestinos. Gracias.